Quiero decirte que tú me encantas Quiero que sepas que eres una linda mujer Y no me dejes aquí solito Si tú me dejas yo siempre te amé Te miro en los ojos, me tienes loco Y tus sonrisas se me pegan la mente Me gusta tu aroma, todo y tu moda Vente conmigo, sin ti que voy a hacer Dame amor, dame amor, no te vayas Dame amor, dame amor, no te vayas That's right A lot of sad boy shit Quiero decirte que tú me encantas Quiero que sepas que eres una linda mujer Y no me dejes aquí solito Si tú me dejas yo siempre te amé Te miro en los ojos, me tienes loco Y tus sonrisas se me pegan la mente Me gusta tu aroma, todo y tu moda Vente conmigo, sin ti que voy a hacer Dame amor, dame amor, no te vayas Dame amor, dame amor, no te vayas Dame amor, dame amor, no te vayas ¡Suscríbete al canal!